Bueno, venimos a ver como marcha una idea que surgió de unas jornadas de ambiente que organizamos en la ciudad de Santa Fe, con la idea de que todos tengamos conciencia que tenemos que cuidar el planeta y que eso requiere de muchas decisiones y entre ellas de los gobiernos y de las universidades de promover nuevas tecnologías y en particular las energías renovables y como queremos también aprovechar más nuestro río y el paisaje que tiene la ciudad, conversando con la tecnológica que tenía ya una experiencia muy interesante de una competencia internacional en la que participaron con el uso de estas energías alternativas, renovables, en particular la energía solar, comenzó a pergeniarse esta idea de construir un barco que funcione a energía solar y que permita usos turísticos y recreativos como una primera etapa de lo que estamos seguros van a ser desarrollos futuros que por qué no pueden incluir hasta el transporte de personas, pero por un lado aprovechar nuestro río y nuestro paisaje, nuestra naturaleza con las experiencias que tenemos de nuestros investigadores, de nuestros estudiantes y de nuestros profesionales en las universidades de la ciudad para dar un ejemplo de que es posible utilizar estas energías alternativas que no consumen recursos sino que por el contrario nos permiten disfrutar de, por ejemplo, un buen paseo turístico simplemente con la energía del sol y bueno, aprovechando también otras opciones que están además pensadas mirando a futuro, Santa Fe como una ciudad que también desarrolla tecnologías, por qué no pensar actividad económica, este barco está hecho en un asticero local también y esto puede significar en el futuro también empleo y nuevos desarrollos y nuevas empresas, así que estamos muy entusiasmados y confirmamos que la inteligencia de los santafesinos la tenemos, no hace falta ir a buscar a ningún otro lugar del mundo, acá están los que pueden desarrollar estas experiencias, bueno, nos da mucha alegría que esté marchando bien, hay un esfuerzo del gobierno de la ciudad, de un aporte de ambiente de provincia, el senador Marcucci, la diputada Tessio que han colaborado también con algunos subsidios y por supuesto la universidad tecnológica que brinda mucho más que recursos, estos talleres, sus investigadores, sus docentes, los alumnos y bueno, es un resultado que ya nos entusiasma para pensar en los próximos meses, ya disfrutarlo, porque estamos ya en la etapa final. ¿Dónde va a estar el catamarán y cuál va a ser el uso? Pensamos en un uso turístico, va a estar en el dique 2 del puerto de Santa Fe, ya nos vamos a poner de acuerdo cómo hacemos las tareas de mantenimiento y de seguimiento, pero la idea es que se incorpore, así como tenemos los boteros de Alto Verde trabajando en estos recorridos turísticos de pocas personas, utilizarlo también con estos fines. Pero es sólo un inicio, porque después podemos pensar en otras embarcaciones, tal vez más grandes, por qué no para el transporte regular. Ustedes saben que tenemos hoy los boteros haciendo un transporte de Alto Verde al puerto que es mucho más eficiente, más rápido, más económico, por qué no pensar también en aprovechar estas energías. ¿Qué características tiene la embarcación? Bueno, esta es una embarcación que es del tipo catamarán, se la denomina multivote, se decidió en este tipo de embarcación por una cuestión de estabilidad y comodidad para los pasajeros. Bueno, tiene 6 metros de eslora y 3 metros de manga, y va a estar equipada con dos motores de corriente continua, eléctricos, que van a estar alimentados por un banco de batería y una superficie de celdas fotovoltaicas que van a estar alimentando ese banco de baterías. ¿Es una elaboración o una fabricación costosa? ¿Son elementos que no son tan costosos y que permite justamente pensar en una producción mucho más importante en el futuro? Como todo elemento, como todo diseño prototipo, el primer desarrollo siempre tiene un costo extra, pero si se logra hacer algo como para salir al mercado, los costos pueden llegar a ser accesibles. ¿Cuántos tripulantes? Este prototipo está diseñado para 8 tripulantes más el timonel. Donet, me imagino importante para la universidad esta apuesta al desarrollo con gente joven, gente local. Esta apuesta tiene en realidad un primer inicio que es una asociación estratégica que tenemos con la municipalidad, trabajando en conjunto en temas que son de relevancia para la ciudad y para la mejora de la calidad de vida de todos los santafesinos. Y en realidad nos da la posibilidad de mostrar que los tecnólogos que tenemos hoy y que estamos desarrollando en la ciudad, en la facultad en particular, pueden hacer este tipo de desarrollos que permitirían, como decía José Corral, abrir la puerta a fabricantes locales que podrían tener a partir de esto la posibilidad de este prototipo, a partir de esto, generar nuevos desarrollos y un crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas.